¿Son los que echan? No, va a hacer toda la rutina, toda la rutina. Pero se dice perro blanco porque es un perro que no se va a juzgar, va a ayudar a que esta perra haga su prueba, después se va a hacer su audiencia y así no se va a decir. Pero no lo va a nacionalizar. ¿Habiste el entrepazo en el parque? Sí, siempre son parques. ¿Faltaba otro? Exactamente. ¿Por qué? ¿Estaba todo el otro? Y en algunos lados también llaman perros largos, perros que muestran cómo va a hacer toda la rutina. ¿Ah, qué? Para que todos los que nos ha venido en cómo se va a hacer todo el perro blanco. ¿O el perro? ¿Por qué? Sí, no, 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 para que viste. Estamos bien trabajando. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video